Cruz Azul es un club que tiene muy poco poder al ataque, aunque en la Leeds Cup maquilló un poco el déficit con el pase a los 16avos de final, el equipo dirigido por Ricardo El Tuca Ferretti dejó la Liga MX con 3 derrotas al hilo y solo un gol, por 5 en contra, golero general. Es aquí donde la máquina buscará apuntalar la zona de definición con un interesante nombre en la baraja. Se trata del atacante brasileño William José, quien apareció en el radar celeste. Y desde España también han destacado las posibilidades de la negociación con el Real Betis donde está enrolado. Fuentes cercanas a la máquina cementera han revelado que es una opción para reforzar su ataque y hay bastante interés en contar con los servicios del brasileño. Según la página especializada Transfer Market, el costo del mercado para William José es de 6 millones de euros, una trayectoria que incluye equipos como la Real Sociedad, Wolverhampton y el Santos de Brasil. Ahora, desde Europa, ven muchas posibilidades de acuerdos entre el Real Betis y Cruz Azul, ya que William José comenzó a quedar rezagado entre los considerados por Manuel Pellegrini, quien no le daría suficientes oportunidades en el plantel para la temporada 2023-2024. Incluso el más reciente acuerdo de William José por cuatro temporadas con los verdiblancos motivaría su salida, con el fin de amortizar el costo de la transacción. Una operación que tendría el visto bueno del propio jugador, de acuerdo a los reportes de prensa desde España. Negociación que podría llegar a buen puerto y de forma más rápida, esto debido a que el Real Betis se encuentra en México como parte de su gira pretemporada de la Liga, donde se medirá en partido amistoso al Sevilla, choque que disputará en el estadio Atron de las Chivas.